México es un país único, no solo en historia, gastronomía y recursos naturales, sino por supuesto en su gente. Gente que sale todos los días, llueve o truene a ganarse el pan de cada día, la mayoría de manera honesta y lo hable. De entre estas maneras honestas de ganarse la vida, hay algunas tan peculiares que sorprenden a los extranjeros que visitan nuestro país, y que solo se ven en México y en algunos países de América Latina. Hoy deseo hablarles un poco de estas únicas maneras de ganarse el pan de cada día. Es por eso que Yoloquemotes tiene el placer de traerles el día de hoy dos maneras únicas y algo más de ganarse la vida en México. 1. Cuida carros, traperos o viene-viene Este oficio consiste en que cuando estacionas tu auto en la vía pública o en algún estacionamiento, habrá una persona que se ofrecerá a vigilar tu automóvil, para asegurarse por unas cuantas monedas que nadie intente robarlo. Bueno, a veces por nadie más que no sean ellos. Tan solo en la Ciudad de México se estima que hay aproximadamente 9 mil paneleros. Estos ganan entre 9 mil y 12 mil pesos mensuales, o más o menos entre 450 y 600 dólares al tipo de cambio de la realización de esta cápsula. 2. Tortillera Este oficio existe en México así como en diversos países de Latinoamérica, ello desde tiempos inmemoriales. Por ejemplo, en nuestro país existen tan solo poco más de 110 mil tortillerías. La tortillera es la encargada de preparar la masa, poner la máquina en funcionamiento, recogerlas, besarlas y venderlas al cliente que la solicita. Esta palabra, por cierto, la red social Facebook, la prohibió por un tiempo, pues la consideró un insulto, a causa de que este vocablo también se empleaba para definir a alguien que se consideraba lesbiana. Ello debido al origen de la misma palabra, pues tortilla proviene del tortus, que significa torcida o tuerta, así como el término francés tortille, que significa torcido. Y aunque algunos quizá les parecerá absurdo, el bloqueo de esta palabra revela que se ha empleado para insultar a alguien que para referirse al oficio de vender tortillas. Por cierto, el sueldo promedio de una vendedora de tortillas oscila entre los cinco mil hasta los ocho mil pesos al mes, o más o menos entre 250 y 400 dólares mensuales. 3. Limpia brisas Estas personas, que bien pueden ser niños, jóvenes o ancianos, se encuentran en las principales calles y avenidas de las ciudades, ofreciendo el servicio de limpiar los vidrios de los automóviles, algunas veces de manera necesaria, y en no pocas ocasiones aún sin el consentimiento del conductor. Se estima que estas personas ganan en promedio 40 pesos por hora, pudiendo llegar a ganar, en promedio también, entre los ocho mil y los doce mil pesos mensuales, o más o menos entre los 400 y 600 dólares por mes. 4. Vendedores de frutas y verduras, tamales o pan a domicilio Es frecuente que en México estas personas vayan en una camioneta vendiendo frutas y verduras por las mañanas, o en las tardes también en una camioneta o en una bicicleta de carga, así vendan tamales o pan. Algo que es común en los países de habla hispana, pero que no lo es tanto en otras latitudes. Un repartidor de pan gana aproximadamente entre 5 mil 500 pesos a 7 mil pesos mensuales, más o menos entre 275 a 350 dólares. 5. Cajero de excusados o encargado de sanitarios En algunas plazas, parques o mercados públicos, el servicio de sanitarios no es gratuito, y se tiene que pagar por hacer uso de estos espacios entre 3 hasta 10 pesos. En la entrada de los mismos, podemos encontrar a una persona encargada de cobrar por el ingreso a los mismos, proporcionándote papel sanitario y a veces hasta jabón. Y aunque en algunos lugares se ha automatizado el proceso, en muchos más aún perdura esta curiosa figura. Este cobro se hace con el propósito de mantener los lugares limpios y en el mejor estado posible. Aunque esto también arroja ciertas interrogantes, sobre todo en el derecho universal de toda persona a realizar sus necesidades fisiológicas de manera digna. Pues si no se tiene dinero para pagar, entonces tampoco se tiene derecho a excretar. Un cajero o encargado de sanitarios de estos sitios gana entre 1.200 a 3 mil pesos mensuales, más o menos entre 60 y 150 dólares al mes. 6. Herreros. Con su forja, yunque y martillos, este profesional está encargado de fabricar objetos de metal, normalmente de hierro y acero, y los cuales sean útiles para toda la sociedad, desde herramientas a campanas, armas, artículos de cocina, muebles e incluso esculturas. Con la llegada de la revolución industrial, esta profesión pasó de tener presencia en todos los lugares a prácticamente desaparecer o ser residual en los países más desarrollados. Pero este oficio aún prevalece en numerosas regiones de África, Asia y por supuesto Latinoamérica. En nuestro país los herreros aún abundan y no se ve en un cercano horizonte que se vayan a retirar pronto. El sueldo promedio de un herrero empleado, no con su propio taller, va desde los 6 mil a los 16 mil pesos mensuales, ello dependiendo de la habilidad, la experiencia y el trabajo a realizar, o más o menos entre 300 y 800 dólares por mes. 7. Afilador de cuchillos. Con su característico silbato, este peculiar artesano ambulante va por las calles, de casa en casa con su rueda de amolar, afilando las melladas herramientas, cuchillos y lo que sea necesario. Este oficio tradicional de nuestro país tiene ya muchos siglos de antigüedad, aunque en los últimos años la demanda del afilador ha ido disminuyendo. Esto debido a la venta de cuchillos de bajo precio, así como el surgimiento de máquinas domésticas que realizan la misma labor del ambulante. Por supuesto, no hay como alguien que cuente con la experiencia y habilidad del profesional de este oficio, pues pulir los cuchillos u objetos que se requieran de filo es un trabajo que conlleva también sus riesgos, ya que pulir, acercar la cuchilla y evitar que las chispas no brincan a los ojos o nos quemen la ropa, no es tan sencillo como parece. Esta persona puede llegar a ganar hasta 8 mil pesos mensuales, o más o menos 400 dólares por mes, cobrando por trabajo entre 50 pesos, 2 dólares y medio, hasta 500 pesos, 25 dólares, ello dependiendo de lo que se necesite afilar. 8. Compradores ambulantes de Fierro Viejo Todos hemos escuchado alguna vez el sonido de, aquí le venimos comprando todo el Fierro Viejo que tengan, o sonidos similares, generalmente a través de una bocina montada en una camioneta. Este humilde oficio no es para nada despreciable, pues tan solo en la capital del país se estima que genera más de 2 mil millones de pesos anuales en ganancias, o más o menos 100 millones de dólares por año. 9. Tejedores ambulantes de sillas Estos peculiares artesanos iban de puerta en puerta ofreciendo sus servicios de tejer sillas. Generalmente el cliente ya contaba con la estructura de la misma silla sobre la que se tejea la misma. En el pasado se hacía de hilo después de plástico. Aunque parezca una labor sencilla, en realidad es toda una obra de arte, que algunos grandes fabricantes han querido invitar, pero sin éxito. Un artesano de esta clase de sillas puede ganar desde 7 mil pesos hasta 16 mil pesos mensuales, dependiendo el trabajo y quien lo contrate, o más o menos entre 350 a 800 dólares mensuales. 10. Vendedores de agua a domicilio México, debido a los antiguos sistemas de tuberías de agua potable, ésta no se puede consumir directamente de la llave, a menos que ésta sea hervida, lo cual aún no garantiza que esté libre de metales pesados u otros elementos nocivos. No obstante, en México, la gente prefiere consumir su agua para beber de contenedores de plástico llamados garrafones, agua que es vendida por personas que van de casa en casa ofreciéndola. En algunos lugares, esta agua es comercializada por empresas o vendedores locales, pero hoy en día, también las grandes corporaciones han volteado a ver a este negocio como algo muy lucrativo, ofreciendo también agua a domicilio. Un chofer repartidor gana alrededor de 7 mil 300 pesos mensuales, o más o menos 365 dólares por mes. 11. Repartidores de gas. En México, es común ver camiones cargados con decenas de cilindros de gas, o en su defecto, un tanque gigante que contiene miles de litros de este indispensable elemento para cocinar o calentar agua de los hogares de los mexicanos, donde ambos van de casa en casa intercambiando un tanque vacío por uno lleno, o bueno, casi lleno, según denuncian muchos. La historia del gas LP comercial no es para nada reciente. Ya desde 1910 se inició su comercialización en los Estados Unidos, mientras que en México es a partir de los años 30 del siglo XX que se comenzó a sustituir las estufas de aceite y leña en todos los hogares. México es uno de los mayores productores de gas LP en América Latina. No obstante, en nuestro país, a diferencia de Estados Unidos o Europa, donde el gas se envía directamente a muchos hogares a través de tuberías especializadas, en México, cada hogar almacena su propio gas. Estos repartidores ganan un promedio de 6.300 pesos mensuales, las propinas para los que decidan darlas al repartidor, o más o menos 315 dólares al mes. 12. Vendedores de avenidas y cruceros. Durante 90 segundos, el tiempo que dura el cambio de luces, los automovilistas tienen la oportunidad de ver un espectáculo circense, de comprar una botella de agua, dulces, periódicos, tarjetas telefónicas, flores, juguetes, accesorios para celulares y herramientas para el automóvil. El número de trabajadores en los cruceros de casi todas las ciudades del país va en ascenso, así como la lucha entre distintos grupos por el supuesto derecho al espacio para ofrecer estos productos. El sueldo promedio de una de estas personas oscila entre los 8.000 y los 15.000 pesos mensuales, o más o menos entre los 400 y 750 dólares por mes. Muchas organizaciones dedicadas a atender a personas en situación de la calle recomiendan no dar monedas a los trabajadores de cruceros, franeleros o limpiabrisas, esto para evitar que se consoliden en este modo de vida. Es común también que las autoridades de distintas entidades pretendan limpiar, lo entre comillo, la urbe de ellos, como ocurrió con el gobierno de Jalisco previo a los Juegos Panamericanos del año 2011, donde el exgobernador de aquella entidad empleó la fuerza pública para hacer limpia de personas de la calle. En contraste, algunos estudios han advertido que si bien una moneda no resuelve el problema, sí ayuda para mejorar la economía individual de quienes laboran en la vía pública. Aunque también se ha denunciado que organizaciones criminales controlan quién o no puede vender en los cruceros, o que organizaciones políticas, como uno diría el nombre de la antorcha campesina, llevan a sus miembros a varios puntos de las ciudades para hacer venta al menudeo, lo cual finalmente solo ha enriquecido a sus líderes, todo bajo una supuesta bandera indígena. Algo más. 13. El político honrado. Este oficio está en vías de desaparición. Hay quienes aseguran que aún se les puede ver en lugares apartados del país, donde aún quedan especímenes puros que no se han contaminado con la interacción de otros, en especial en los grandes centros de decisión nacionales. El que ejerce este oficio, cumple con lo que promete, y no promete lo que no puede cumplir. Dinero que recibe es gastado de manera pronta, honesta y transparente en proyectos necesarios que necesita su localidad. Y no anda destruyendo, aunque hoy le quieran llamar, urbanizando o remodelando, lo que hicieron administraciones pasadas. Por supuesto, todo a sobrecosto. Tan solo para darle trabajo a sus amigos, dueños de constructoras, o a la empresa de la cual el funcionario es socio silencioso. Este oficio, el de funcionario honesto, no aprueba obras sin fundamento. No apoya, mal llamadas, obras de arte, de dudoso valor artístico. Tan solo para darle trabajo a sus amigos, con una comisión secreta al funcionario por supuesto, y que cuestan millones de pesos. Cuando sabe que en su localidad hacen falta, por ejemplo, servicios básicos como seguridad, alumbrado, pavimentación, alcantarillado, etc. Estos servidores públicos no se cobijan con banderas ecologistas para justificar el cobro de nuevos impuestos. Cuando al mismo tiempo destruyen bosques y parques que son gratis para todos. Estos mismos funcionarios y sus familias dejan el cargo casi con los mismos bienes con los que ingresaron al servicio público. Al funcionario de esta naturaleza le desagrada hacer entregas, develar placas con su nombre, que las calles y avenidas se les llame como él, y sobre todo detesta que se hagan estatuas con su imagen. Para él, un trabajo bien hecho es todo el reconocimiento que merece, pues este mismo funcionario dice que agradecerle a él por una obra o hacer su trabajo es como darle las gracias a un cajero automático por entregarte tu propio dinero. Álvaro Obregón, presidente de México, fue un gran cazador de esta clase de personas, pues con un cañonazo de 50 mil pesos oro lograba doblegar al funcionario más honesto, aunque hubo alguno por ahí que se le escapó, como Pancho Villa o el general Buelna, este último mejor conocido como el granito de oro. Y aunque hay buenas intenciones para que esta especie se reproduzca y sea libre de extinción, en el corto plazo esto aún no se ve posible, por lo que es necesario proteger a esta especie cuando se le detecte. Por cierto, un funcionario honesto no gana más de lo que su sueldo lo establece. Estos son tan solo algunos de los oficios que quizá no sean muy comunes en otros países. Menciones honoríficas podrían ser como el empacador en tiendas de autoservicio o despachador de una estación de gasolina. Pero aunque ya en franca decadencia, aún existen en los países del llamado supuesto primer mundo, por lo que no los he incluido en esta lista. Ya tocará a cada uno de ustedes a cuál de estos oficios desean apoyar, pues finalmente todo trabajo es digno y de gran mérito, sobre todo si éste se lleva a cabo de una manera digna y honesta. En base a lo anterior, quizá cuando muchos escuchamos la palabra trabajo, automáticamente sentimos flojera. El trabajo pesado, como todos los oficios antes mencionados, no son fáciles, son difíciles, son cansados. Y cuando nos sentimos agotados o desmotivados, buscamos la manera de evitar hacer cualquier esfuerzo o sentir incomodidad. Pero en realidad, a veces, es nuestro propio miedo al fracaso, a no hacer las cosas bien, que por eso huimos de él. El trabajo nos hace sudar, nos hace llorar, nos causa dolor, nos da incomodidad. Como saben, éste tiene una gran calidad. Convierte a los niños y niñas en hombres y mujeres de bien. A los pobres, en ricos. A los inexpertos, en sabios. A los enfermos, en sanos. A los débiles, en fuertes. ¿Quieres tener a un buen amigo a tu lado, que te haga crecer y que te ayude a dormir tranquilo? Éste se llama trabajo duro y honesto. Pues a fin de cuentas, quien se esconde de él, no está evitando nada molesto. Tan solo está huyendo, de la mejor parte, de sí. Gracias. 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 Gracias.